Dios nos eligió por razones que no conozco todavía Nos puso un beso encima que solo se carga con sangre y fe También nos protege de la mala energía Cuando me siento perdido siempre hay algo que me guía El latido de mila diciéndome que ya podrá devolver Voy a ser millonario sin cerrar un dini Lo que ofrecen no son no sé cuántos mil Y ni gasto, no ni sol en videoclip Pa' llegar a la cima nunca tuvo un tip Mi dinero, papi, lo ocurre invertir Busco otra opción, siempre fue un olín Estuve estudiando, también fue el bañil Y ahora todas preguntas, pero how it feels Pues ya me vendió el nuevo John King Once de gelato y no son para mí Son para celebrar otra victoria del team Fumando en lo más alto del VIP Mi catálogo, papi, sus nose skips I feel like Mike, I have six rings Si te guiño el ojo no es que tengo un tic Es que quiero verte sin nada puesto Ya tengo más de lo que imaginé que tendría Vivir de la música eso no lo suponía Yo ya hacía dinero antes de saber lo que eran realías Yo tengo un equipo ni una compañía La resaca siempre me hace compañía Sonar latino en español, perdón, fue culpa mía Bebé mala mía, perdón, si no te caigo en simpatía Pero es que nací con la musa prendida y el alma vacía Ganaría la nueva masía Cuando me retire la isla se queda de luta pero te juro que la industria encendía Nosotros pensamos sin nada No pariste en icono Depende de mí pa' ganarme, siento en el cajón o conor No quiero estar en la cima solo No quiero estar en la cima solo 2014 estábamos rotos de copiloto en el pegue de Choco Yendo en estaquila y hablando de pibas La valvulina casi nos deja tontos Yo casi dejo de rapear ese agosto Por eso es muy loco que como nosotros Ahora ya vives en un 208 con esto puesto yendo loco Loco, 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 fuck Podría ser de Helsinki por el fines que tengo Shit, tus novios se piquen el tuto y ahora picoleto Los odiadores solo son drama queens Les ignoro mientras limpio las kicks No tienen click y no tienen familia Tenían compañía y les hice postil Wow, a todos dictados estamos firmados con nosotros mismos No gasto más de la cuenta pero porque esto es efectivo Estoy en las bandas como un alero De perfumería nicho, hoodie, cuero Con un jersey retro aparcando el benzo Lo lío, prenso, veo tu vida y pienso Fuck, Kelly si está tu barbero, bro se está vengando Si pides perdón y me chupas la polla Puedes venir a nuestro bando Mis rangas comencé a estarla desde el logo Y si vas a dudar de mis logros Puto, bájame el tono Mami, soy el rey y no va a ver que me saque del trono En la isla mamá le dicen Charo, pariste un icono Dependo de mí pa' ganarme Siento en el octágono, Connor No quiero estar en la cima solo No quiero estar en la cima solo Mami, soy el rey y no va a ver que me saque del trono En la isla mamá le dicen Van a pariste un icono Dependo de mí pa' ganarme Siento en el octágono, Connor No quiero estar en la cima solo 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 Gracias.